En realidad, solo hay tres recursos con los que cualquier directivo, líder o persona puede contar. Esos tres recursos son, número uno, su tiempo. Número dos, sus conocimientos. Y número tres, el tiempo y los conocimientos de los miembros de su equipo. El grado en que puedan concentrar su tiempo y conocimientos y el tiempo y conocimientos de otros será el grado en el que podrán generar resultados increíbles.